Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme una vez más en un nuevo video. ¿Un video de qué? Vean lo más, un video de limpieza. Tanto tiempo sin grabar, la verdad que a mí no me gusta grabar limpieza porque, como mi caso es pequeñita, yo no tengo tanta cosa para limpiar entonces, por eso yo no les hago como que tan seguido videos de limpieza y es que tampoco es como que hay tanto por limpiar. Vean esa sala. ¿Qué le podemos hacer a esta sala? Los sofás siempre están limpios, hay que dejar que se ensucie para poder grabarles limpieza. Pero ustedes que me conocen desde hace mucho, las que me siguen saben que yo no limpio sin música. Y las que me conocen ya saben con qué música también es que limpiamos, así que en vez de dejarles musiquita de YouTube y musiquita de... Ay, 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 ay. De todas formas yo creo que la verdad sale a la luz y todo se va a reír. O sea, soy yo que pongo esa bocina a todo lo que da. En vez de dejarlas ahí con música aburrida de YouTube, las vamos a dejar con las cumbias que yo les pongo cuando vamos a hacer limpieza. Así que acompáñenme a esta rutina de limpieza express de mi casita hoy día lunes. Sí, señor. Y miren que hasta se me desconectó esa cosa. Ya saben que también bailo, eh, por si acaso. Me contagio. Me contagio, mis amores. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes son como yo. Si limpian así en silencio o si les gusta limpiar con música. Porque yo no limpio sin música. Absolutamente nada. Así que las voy a dejar por ahí. Un ratitico con la musiquita y me van acompañando. No voy a mover la alfombra porque ya la moví hace como tres días, chica. Un ratitico con la musiquita como tres días, chica. ¡Gracias! 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 Tenía como para guardar muchas cosas adentro Y un día de la nada me puse a comentar en Instagram Y fue ahí donde yo me gané estos sofás Que de hecho son bien económicos Porque yo los he visto en otras mueblerías Y no son tan, tan caros Me acuerdo la emoción que yo tenía ese día La verdad que mi casa ha cambiado muchísimo, muchísimo Yo me acuerdo cuando recién empecé Las que me siguen desde ese entonces Recuerdan que todo lo tenía color madera La mesa del centro, la de la televisión, mi comedor Todo eso poquito a poco A base de mucho esfuerzo De mucha dedicación Porque realmente chicas para poder lograr Y chicos que me ven Lo que uno quiere hay que esforzarse Muchas veces la gente lo ve a uno Ay que tú gastas mucho, que tú esto Pero uno no gasta mucho Si uno gastara tanto o gastara todo lo que gana Créanme que no se viera el proceso O no se hubiera, no se notara Perdón, la diferencia Cuando empecé a como yo estoy ahora No les digo que estoy como uff Pero estoy feliz Y estoy bien, gracias a Dios Y yo vivo orgullosa de mí misma Por todo lo que yo he podido lograr sola Con la ayuda de Dios A base de mucho esfuerzo y mucho trabajo Y lo que me falta Y lo que me falta señores Porque mucho si es Voy a seguir con mi música Solo me falta el mueble de allá De la televisión El comedor Y lo que más trabajo me lleva Es la cocina Porque Ahí es donde me pongo media Media vaguita Vamos a seguir Y lo que más trabajo me lleva 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que tengo aquí, ya ando sacando muchachas las cosas que vamos a utilizar para otoño, a ver cuántas reconocen estas famosas calabazas, wow cuánto tiempo tengo yo con esas calabacitas, son mis calabacitas, no las voy a cambiar nunca porque fueron mis primeras y únicas calabazas, miren estas son de mancha, las compré ya ni sé ni cuánto tiempo, ya perdí la cuenta y todas estas son del Dollar Tree, estas algunas me las han regalado ustedes, estas me las regalaron el año pasado, una de ustedes me las mandó, me mandó unas también parece que en azulita, estas son del Dollar Tree que por cierto no he ido al Dollar Tree, este me lo regaló Isa, mi bella Isa te mando un abrazo, te quiero muchísimo, esta también me la regalaron, esta canastita yo la compré en una tienda de segunda, en ese entonces yo empezaba a hacer mis videos muchachas y nunca la he puesto, de hecho ese día la compré porque me gustó bastante cuando la vi y este año yo creo que yo la voy a poner, no estoy segura pero creo que ya estuvo demasiado tiempo guardada, ya la sala ya está limpia, solo falta pasar la cova y el mapa, vamos a limpiar ahora el comedor, les cuento que estoy un poco asustada porque todavía me faltan algunas cosas para esta temporada de otoño, voy a ver si las acerco un poquito más porque ni sé si me están viendo creo que si me ven, de acá yo ya no veo, ya estoy viejita y ciega y yo veo que ya todo el mundo empezó y yo todavía no estoy lista, al 100% muchachas, pero si en realidad empiezan demasiado rápido se los juro que empiezan demasiado rápido y al empezar unas tenemos que seguir las otras porque se nos pasa la temporada les voy a explicar un poquito acerca de eso porque muchas me han preguntado eso en algunas ocasiones, miren chicas que por qué empiezan tan rápido es mi forma de pensar, ok, es lo que yo pienso, no significa que sea así, les aclaro porque yo sé que hay otras compañeras mías que hacen videos YouTube está hecho, uno crece por temporadas, cada que hay una temporada es el momento de ganar suscriptores es el momento de ganar vistas, es el momento de de conocer gente nueva, de que gente nueva te conozca ustedes saben que aquí hay muchas que ya son grandes, o sea, tienen canales grandísimos, famosísimas no tengo que mencionar a nadie porque ya las conocen y al empezar ellas tenemos que ir nosotras las chiquititas atrás eso pienso yo, es mi opinión, ok, mi forma ¿por qué? porque es la tendencia, o sea, todas las vistas de YouTube está como promocionando todo eso entonces es el momento que todas tenemos que aprovechar para poder crecer por eso ven que los canales estancan a veces y no crecen y de repente, boom, para arriba por ejemplo, en Navidad yo he tenido temporadas que obtengo mil suscriptores cada tres días entonces es la temporada de seguir, pero cuando empiezan las grandes, atrás tenemos que ir las chiquititas porque entonces nos quedamos botadas, ya después que todas ellas decoraron ya las vistas de uno, si uno espera mucho tiempo, no son las mismas y eso es un poco estresante, mis amores y a mí me falta casi todo estoy preparada para la sala nada más y el comedor, creo me falta todavía un poquito para el comedor, pero estoy casi casi lista para el comedor ay, pedí unos cantelabros en Navas, son bien bonitos, pero bien bonitos y unas velas, de hecho se las voy a enseñar antes de tiempo, por si las quieren pedir para este otoño les voy a dejar el enlace aquí, espérenme ahí esta vez me pedí estas, miren chicas ando hablando mucho, yo sé, pero bueno miren, me pedí estas velas para esta temporada oigan, esto está timino, hermoso y cuestan como 20 dólares y son de el cristal el envase y son de batería yo no sé si quiero estas para mi comedor o quiero estas para la sala estoy muy muy indecisa todavía no tengo claro, voy a tratar de mostrarles una a ustedes les gusta que yo les haga video verdad que muy cortitos pues entonces ahora se me aguanta miren que bonitas estas me llegaron ayer son de están dividísimas miren chicas el envase es de vidrio y yo creo que no fue a esta que le puse batería si, miren miren es una belleza divina divina son tres una más grande de hecho déjenme buscar el como se ven en el candelabro nosotros por eso fue que compré estos candelabros ese día en marcha porque son grandotes de aquí y yo ya sabía que había pedido estas velas hasta chiquitas quedaron miren vean que ay es que la luz la cámara no hace justicia miren que bonitas díganme si les gusta muchachas son hasta muy grandes los candelabros de aquí arriba pero bueno eso no importa porque hay unas velas super grandotas y lo mejor que son de batería yo velas de olor tengo muchas les voy a compartir bueno les voy a dejar este en mi tienda de amazon por si les gusta a mi me tiene enamorada ya quiero poner todo pero todavía como les menciono falta me falta me falta me falta bueno sigamos limpiando porque si no me pongo a hablar ustedes se me aburren ok con la sala y el comedor ya estamos listos vamos a limpiar la cocina lo que es aquí la barrita y esta área que es la que yo más utilizo me preguntaron la vez pasada donde yo había comprado mi freidora de aire me la regalaron chicas un regalo de mi bella les voy a decir Carmen aunque no le gusta ella no le gusta que yo diga nada así es Susana y voy a limpiar primero esta parte voy a quitar esto ay que ya van a tener que estar guardadas y vamos a retirar todo esto para poder limpiar esa parte de ahí no le gusta no le gusta no le gusta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video